Me llamo Chris Ryan. He pasado 11 años en el Servicio Aéreo Especial Británico combatiendo en los lugares más peligrosos del planeta. Ahora vuelvo a entrar en acción en las zonas más peligrosas del mundo para conocer y trabajar con una nueva raza de guerreros. Policías de élite que luchan en primera línea contra el crimen mundial. Policía de élite. Estos son el Sunka, la unidad de policía de élite secreta de Kazajistán. Trabajan en una de las regiones más remotas de lo que era el Imperio Soviético. Por primera vez en la historia han abierto sus puertas a las cámaras. Y a mí. ¿Todo despejado? A un antiguo soldado del SAS cuyo territorio enemigo solía ser este. ¡Fía! ¡Fenomenal! ¡Increíble! ¡Qué fuerte! ¡Granada! Durante la próxima semana me entrenaré con ellos y trabajaré a su lado mientras se preparan para su próxima misión policial. Es una de las unidades de policía más duras del mundo. ¡Vamos, vamos! Una unidad de 120 hombres cuya misión es llevar a cabo operaciones policíacas especiales en un país del tamaño de Europa Occidental. Se enfrentan a los narcotraficantes que transportan heroína desde Afganistán. Están amenazados por los extremistas armados infiltrados en la frontera de Kazajistán y retan a los mafiosos que extorsionan negocios y dirigen burdeles. Tengo una semana para aprenderlo todo de un lugar y un agente de los que no sé casi nada. Tengo una semana para demostrar que aún puedo trabajar en uno de los entornos más peligrosos y hostiles del mundo. Es lo que solía hacer para ganarme la vida. Estoy en un territorio desconocido, en un país que hace 17 años formaba parte de la Unión Soviética. Cuando estaba en el SAS, esta parte del mundo era territorio prohibido para mí a causa de la Guerra Fría. Por eso no puedo creer que me dirija hacia uno de los lugares más sensibles del país, a la academia donde se entrena la unidad de policías de élite de Kazajistán, el Shunkar. No sé con qué voy a encontrarme. Mi presentación a la unidad me recuerda a los días del Imperio Soviético. ¡Hazgurro! ¡Hazgurro! Me tratan como a un invitado de honor, cuando lo que en realidad quiero es trabajar codo con codo con esta unidad para descubrir cómo y contra qué luchan. Chris Ryan. Si les llaman para una misión, quiero ir con ellos. ¡Hazgurro! Por suerte, fuera del protocolo, me invitan a unirse a sus filas. Ahora empieza el trabajo. Shunkar es el nombre de la unidad y significa águila temible de los aviones. La unidad se fundó en 1996 como una rama del SWAT. Llevan a cabo misiones muy sofisticadas y arriesgadas que la policía ordinaria no puede asumir, como rescate de rehenes, misiones contra los capos de la mafia, secuestradores armados y piratas aéreos. Durante la próxima semana estaré destinado en esta unidad. La primera parada es la armería. Mientras estés en la unidad con nosotros, llevarás esta arma. Gracias, comandante. Si vas a una operación real, necesitarás esto. El comandante me ha dado una CZ-75. Es el revólver que usan. Es un 9 milímetros y tiene capacidad para 13 balas. El CZ-75, fabricado en la República Checa pero imitado en todo el mundo. Es pequeño y ligero y una pistola de combate muy fiable. Es la pistola estándar de muchas fuerzas policiales del mundo. Quizás esta pistola sea estándar. Pero mientras me dirijo hacia mi primer entrenamiento en el campo de tiro, me hago una ligera idea de por qué esta fuerza policial es única. Esto es un BTR-80, un vehículo soviético diseñado para el transporte de personal. El ejército soviético lo utilizó en Afganistán y los rusos en Chechenia. Así que verlo en manos de la policía de Kazajistán es muy sorprendente. Es extraño porque el primer periodo de mi carrera militar lo pasé reconociendo uno de estos vehículos porque si hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial tendríamos que habernos enfrentado a uno de estos y aquí estoy, en el mismo bando. Es increíble. Qué recuerdos. El BTR-80 es rápido y manejable. Su potente motor puede con los terrenos más escarpados. Sus dos ametralladoras pueden elevarse hasta 60 grados. Es ideal para la guerra urbana o de montaña. Puede sobrevivir al ataque de una mina y seguir avanzando aunque pierda dos de sus ocho ruedas. También es un vehículo anfibio. Es una pieza excepcional de artillería. Vamos a hacer una demostración rápida con el cañón de 14 milímetros. Lanza unas ráfagas de balas impresionantes. Sí. Desde aquí noto la onda expansiva. Se ven los destellos, la llama y cómo salen las ráfagas. Esta arma tiene mucha potencia. Mi conversación con el comandante de operaciones vuelve a dejarme sorprendido. Le estaba contando al comandante que cuando me uní al ejército nos poníamos en la frontera e intentábamos divisar estos vehículos. Lo más extraño es que ellos podrían haber estado en uno de esos vehículos mientras yo les estaba observando. Eso demuestra las vueltas que da la vida. Gracias. 15 años después de dejar el SAS tengo la oportunidad de entrar en una de estas magníficas máquinas. Fenomenal. Increíble. Nunca había visto una unidad policial con un armamento tan pesado. Mi primer día con la unidad Sunkar me está planteando más preguntas que respuestas. ¿Por qué una unidad policial necesita un armamento militar tan potente? Granada. Madre mía. Policía de élite. Policía de élite. He venido a Kazajistán para pasar una semana con la unidad Sunkar, el SWAT más armado del país. Sí. Esta unidad de alto secreto me está entrenando para que me una a ellos en una misión policial y sorprendentemente me han dado permiso para participar en su entrenamiento y tener acceso a sus operaciones y a armas que jamás había utilizado. Armas más apropiadas para el ejército que para una unidad policial, como el BTR-80, un vehículo soviético diseñado para el transporte de personal con un cañón de 14 milímetros. Bueno, creo que van a dejarme disparar el cañón y disparar una ráfaga con el 14 milímetros. También usaremos el sistema de comunicación que usan ellos. Es un casco con un micrófono y obviamente con protectores para los oídos. Es un poco surrealista, pero aquí estoy aprendiendo a disparar el arma principal de un vehículo blindado soviético que podrían haber usado para abatirme cuando estaba en el SAS. A la izquierda 762, derecha 14 y medio. Si estás preparado, abre fuego. Muy bien. Fenomenal. Increíble. La potencia de las balas llega hasta el objetivo. Son trozos de plomo de 14 milímetros y medio que salen disparados y eliminan el objetivo. Es increíble. Mientras tanto, los soldados están a salvo en la parte trasera. Esto podría arruinarle el día a cualquiera. ¿Parezco el comandante ruso del tanque? A continuación, la ametralladora Pechenek, también fabricada en la Unión Soviética. Mientras estuve en el regimiento, lo aprendí todo sobre esta arma. La Pechenek nació de la experiencia en Afganistán. Es ligera, resistente y dispara 650 balas por minuto. Para ser una ametralladora pesada es muy precisa y no tiene demasiado retroceso, así que usa toda su potencia para disparar. Es un arma impresionante. Esta semana estoy aprendiendo rápidamente que esta unidad policial tiene un armamento bastante inusual. Bien, aquí tengo el lanzagranadas GM-94 y tiene un alcance de 50 hasta 300 metros. El GM-94 usa granadas de plástico del 43 y arrasa con todo lo que haya en un radio de 3 metros. Fue desarrollada por las fuerzas especiales rusas y suele usarse en combates. Pero en un ataque directo puede destruir un vehículo blindado ligero. Me han dicho que tiene muchísima fuerza. Tengo muchas ganas de dispararla, porque nunca había visto algo igual. ¡Dios mío! Madre mía, es increíble. Me ha empujado. Es un arma impresionante. Nunca había visto algo igual. Otra vez. En posición, arrodillado. ¿Todos listos? Es un arma impresionante. Esto era el objetivo. Madre mía. Pero creo que no queda demasiado de él. Nunca había disparado algo así. Tiene una fuerza increíble. ¿Os imagináis disparar este bicho dentro de un edificio o de una sala? Creo que nadie saldría con vida. Magnífico. Estas armas no son ordinarias, pero esta unidad policial tampoco es habitual. Echando un vistazo al mapa, me doy cuenta de los territorios en los que operan. Kazajistán es el noveno país más grande del mundo. Está rodeado por unos vecinos grandes, poderosos y agresivos como Rusia y China y las nuevas y frágiles repúblicas de Asia Central, como Uzbekistán y Kyrgyzstan al sur. Afganistán está a un tiro de piedra. El ministerio nos da las órdenes directamente. Tenemos que ir allí donde digan. Por ejemplo, puede enviarnos aquí, aquí o aquí. Hacemos todo lo que el ministerio nos dice. Kazajistán es una mezcla de etnias y religiones que compiten entre ellas. Y como no ha habido ningún ataque terrorista importante, la sombra de la amenaza planea sobre el país. En los últimos años, las células terroristas afganas han estado escondidas en Kazajistán. La respuesta policial ha sido brutal. Los extremistas y terroristas amenazan la estabilidad de los barrios más poderosos. Eso explica el gran arsenal armamentístico. Esta nueva república advierte a todo el mundo que cualquier amenaza a su seguridad interna puede tener graves consecuencias. Y la artillería pesada sigue llegando. Bien, la siguiente arma que probaremos será la NSVP. Granadas de 40 milímetros altamente explosivas. Vamos a presenciar el lanzamiento de una granada propulsada. Esto es lo que yo llamo un arma. Uno, dos, tres, ¡granada! ¡Granada! El sonido es inconfundible. Lo primero que se oye es el silbido de la metralla que vuela por encima de nosotros. ¡Granada! Son hombres de pocas palabras, pero este día en el campo de tiro me ha dado la oportunidad de hablar con los oficiales de la unidad, sobre todo con mi mentor, Jergen. ¡Destruido el objetivo! ¡Sí! ¡Fuerzas especiales de Kazajistán! Esa es la cara de la modestia. Para finalizar mi día en el campo de tiro, los oficiales del Sunkar quieren que supere una prueba. Si quiero ir a una misión, tendré que demostrarles que aún tengo lo necesario. Es un ejercicio que se llama despejar. Está diseñado para imitar el asalto a un bastión terrorista. Despejar. Vamos a hacer un ejercicio táctico que se llama despejar. Aquí tenemos una maqueta a tamaño natural de un edificio y el comandante ha explicado que este es el terrorista y este el rehen. Colocarán a un francotirador ahí, que apuntará al terrorista. Y cuando dispare, los chicos entrarán en el edificio. Mientras entremos, el terrorista estará ahí. Los chicos limpiarán la sala y ahí habrá otro objetivo. Este es el equipo de asalto. Llevan un chaleco antibalas y la parte más importante de cualquier chaleco es el faldón. Es esencial, ya que por aquí pasa la arteria femoral y las joyas de la familia, así que hay que proteger bien la zona. Aquí está la granada de aturdimiento, que hace mucho ruido, y esta es la anilla. Antes de entrar en el edificio, siempre lanzan una de estas para conseguir el factor sorpresa. Les están dando todas las armas para realizar el ejercicio. Esta munición es de verdad, no es de foveo. Un movimiento en falso y el ejercicio podría resultar fatídico. La clave es estar en forma, porque el equipo, el chaleco antibalas y el casco pesan mucho. Esto es lo que solía hacer para ganarme la vida. Así que me siento bien por haber regresado y por entrenar al lado de estos hombres. Él será el encargado de dirigir el ejercicio, pero siempre te pones un poco nervioso cuando sabes que las balas son de verdad. Los chicos se están acercando al objetivo y en breve oiremos el sonido del fusil del francotirador. Muy bien, lo ha conseguido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Todo despejado? ¡Despejado! ¡Chista! ¡Despejado! Echemos un vistazo al objetivo. Cuando estaba en el SAS, este era uno de mis ejercicios preferidos y quiero saber si lo he hecho bien. ¡Buen disparo! ¡Vaya, gracias! Cinco puntos. Muy bien. Puntuación máxima. Muy bien. Genial, gracias. ¿Podré volver? Por supuesto. Nos alegramos mucho de tenerte en nuestro equipo. Podemos aprender muchas cosas de ti. Tienes mucha experiencia. Gracias. Gracias. Durante la vuelta a la base tengo la oportunidad de seguir hablando con mi mentor, ayer. ¿Por qué te uniste a las fuerzas especiales? De niño, vi muchas películas del ejército. Así que mi sueño era entrar en las fuerzas especiales. Y lo hice. Convertí mi sueño en realidad. Las misiones del Zunkar no solo se reducen a operaciones de tipo militar contra terroristas extranjeros. También luchan contra una nueva oleada de crímenes. Desde que la Unión Soviética desapareció, la delincuencia ha ido en aumento, sobre todo en las ciudades. El dinero que genera el petróleo y la corrupción hacen que el país sea un hervidero para la mafia y los secuestradores armados, un grupo de criminales que no existía en tiempos soviéticos. De vuelta a la base, mi mentor, Jergen, me explica la última operación que llevó a cabo el Zunkar para liberar a unos civiles que habían sido secuestrados en un centro penitenciario por un grupo de presos. El factor sorpresa fue crucial. El negociador pudo distraerles y nosotros encontramos los puntos débiles del edificio. Entramos. Conseguimos nuestro objetivo y no murió nadie. Pero eso no significa que fuese una misión sencilla. Tomamos la decisión adecuada. No disparar. Asalto urbano. A primera hora de la mañana siguiente volvemos al campo de entrenamiento para realizar una serie de ejercicios pensados para combatir estos nuevos tipos de crímenes urbanos. Es un ejercicio que conozco de sobras. Eliminar a los criminales que se esconden en los edificios de apartamentos. Pasé 10 años en una compañía de montaña y lo importante es que este tipo de operaciones difíciles de planear y ejecutar son verdaderamente peligrosas. El grupo de asalto debe deslizarse sigilosamente edificio abajo. Tienen que colocar los explosivos en la entrada, asegurarlos bien y entrar en el edificio. Mirad el polvo y el humo de la granada de aturdimiento. En el momento, imaginaos el efecto de varias granadas juntas. Aún así, tienen que moverse por el edificio y despejar todas las habitaciones de forma sistemática. Esto me recuerda el asalto más famoso del SAS, el ataque a la embajada iraní en 1980. Los chicos se desplazan mediante cuerdas. Uno de los chicos tenía la cuerda atada a su arnes y estaba ahí colgado. Cuando han lanzado las granadas de aturdimiento y los explosivos, las cortinas se han prendido fuego y las llamas han salido por la ventana. Al final, se ha quemado las piernas. Lo que quiero decir es que no importa lo mucho que practiques este tipo de maniobras, porque son muy difíciles y siempre puede salir algo mal, lo que implica que alguno de los policías puede recibir un balazo. nos dirigimos a una ubicación misteriosa. Nuestros oficiales de entrenamiento quieren ver cómo reacciona mi unidad ante un escenario sorpresa como un tren. Los hombres que realizarán el asalto usarán pistolas porque dentro del tren tendrán poca movilidad y sería demasiado difícil cargar con un fusil. ¡Os voy a disparar! Este trabajo es policial. Capturar rehenes es una táctica que usa la mafia y los terroristas de todo el mundo. Y los ejercicios como este eran una parte muy importante de mi entrenamiento en el SAS. Los policías se acercarán por ese punto muerto de ahí. Después, colocarán la escalera para que el equipo pueda entrar en el tren. ¡He dicho que quería 3 millones! Aquí tenemos una carga explosiva y el detonador está ahí. Este hombre tiene el botón para accionar al explosivo. Los negociadores intentarán calmar al secuestrador. El primer objetivo es intentar que abandonen de forma pacífica. cuando hayan evaluado la situación y crean que no hay posibilidad de negociar, recurrirán a la violencia. Bien, acaba de empezar la cuenta atrás. Acaban de lanzar la granada de aturdimiento y empieza la acción. Ellos se quedan más atrás para cubrir a sus compañeros. Todos tienen que llevar esposas de plástico porque podrían encontrarse con un terrorista potencial haciéndose pasar por rehen. Normalmente, llegado este momento, se acercaría un vehículo lo máximo posible para recuperar a los rehenes y llevarse a los terroristas. Los chicos están usando las técnicas que han aprendido para inmovilizar a los terroristas. He necesitado varios días para entender a la unidad y me han dicho que de ahora en adelante me mantenga a la espera para participar en una misión real. Pero el Shunkar, al igual que el SAS, es una fuerza que actúa en situaciones de crisis. Sin embargo, antes de entrar en acción dependen de los servicios de inteligencia de otras unidades policiales y del servicio secreto de Kazajistán. Ayer, mientras íbamos del campo de entrenamiento al cuartel general, recibimos un mensaje del servicio de inteligencia que decía que estaba a punto de llegar una gran remesa de heroína y nuestra misión era impedirlo. Me he pasado toda la noche esperando la llamada pero nadie ha llamado. Este tipo de cosas son bastante comunes en estas operaciones ya que hay muchas agencias involucradas. Durante el tiempo que pasé en el SAS nos preparamos cientos de veces para diferentes misiones y al final no pasaba nada. Es una situación difícil porque conozco a los hombres del Shunkar y se ponen muy nerviosos. De repente te sube la adrenalina porque estás deseando ir a esa misión pero poco a poco a medida que va pasando la noche empiezas a entender que era una falsa alarma y te sientes fatal. Pero bueno con un poco de suerte surgirá alguna otra misión durante los próximos días. Y no tengo que esperar demasiado. Acabamos de recibir un mensaje y tenemos que regresar a la base. Cabe la posibilidad de que sea una misión y así tendré la oportunidad de ver a estos hombres en una operación de verdad. Acabamos de recibir una misión y en un abrir y cerrar de ojos me encuentro trabajando en una operación real como un miembro más del Shunkar. ¡Tres hombres en el coche! Policía de élite Policía de élite Estoy con el Shunkar la unidad de policía de élite de Kazajistán. Me he quedado sorprendido por todo lo que he visto en esta unidad secreta. ¡Fenomenal! ¡Increíble! He visto cómo se entrenan para las operaciones policiales urbanas contra criminales armados y mafiosos y ahora estoy a la espera para acompañarles a una misión real contra el crimen. Acabamos de recibir un mensaje y tenemos que regresar a la base. Cabe la posibilidad de que sea una misión y así tendré la oportunidad de ver a estos hombres en una operación de verdad. Han llamado a mi equipo para que regrese al cuartel general. Nos han dicho que tenemos que participar en una misión contra el narcotráfico. La misión. Kazajistán está en medio de la ruta de contrabando de heroína. El 20% de la heroína que se produce en Afganistán acaba en las calles de Moscú y de Londres a través de Asia Central. Sus regiones remotas son ideales para pasar heroína sin levantar sospechas. La ONU ha identificado cuatro rutas principales de contrabando a través de Kazajistán. En consecuencia, la drogodependencia aumenta con más rapidez en Kazajistán que en cualquier otro estado de Asia Central. Bien, acaban de darnos el relevo y tenemos una misión. Tenemos que arrestar a un par de narcotraficantes y seguramente llevan un gran cargamento de heroína. Sabemos con seguridad que irán armados. Ahora los hombres están en una breve reunión informativa. Cuando salgan, nos montaremos en los vehículos y nos iremos. Un par de compañeros irán camuflados de civiles y el resto iremos con ropa militar. Todos los policías saben qué vehículo tienen que coger para la misión y ahora están sorteando los equipos. Uno de ellos se encargará de protegernos a los cámaras y a mí. Saldremos dentro de cinco minutos. Hay dos misiones. Una unidad se adentrará en Kazajistán para enfrentarse a los narcotraficantes a las afueras de la ciudad y el otro equipo requisará la droga en la ciudad. Yo iré en el escuadrón que se encargará de la operación urbana. Nuestra misión es interceptar a los narcotraficantes sospechosos que entren en la ciudad. Les tendremos una trampa en un punto de control policial rutinario donde los sospechosos se detendrán. Los registraremos y los detendremos. Kazajistán está muy presionado porque debería detener el flujo de heroína. Y en estos momentos está perdiendo la batalla. esta redada es muy importante para el Shunkar. Una unidad de inteligencia ha seguido al coche sospechoso mientras viajaba por la autopista. Yo estoy con el equipo secreto en una ambulancia. Bien, según la última información que tenemos se supone que hay un vehículo que va a gran velocidad y que lleva la heroína. Estamos seguros de que van armados y en teoría van dos hombres. Cuando lleguen al puesto fronterizo usaremos esta ambulancia para bloquearles. Vamos camuflados como si fuésemos personal de ambulancia. En la parte de atrás hay un equipo de asalto. Solo es cuestión de tiempo. El Shunkar ha decidido preparar la trampa en este control policial. Hay tres coches a cada lado del punto de control para bloquear a los narcotraficantes a medida que vayan avanzando. Como podéis ver justo detrás de mí está el comandante vigilando la zona con unos prismáticos. Mientras esperamos la tensión se palpa en el ambiente. Los hombres están dentro del vehículo preparados para empezar. Solo es cuestión de tiempo. Las horas pasan y no hay rastro del coche. ¿Te acuerdas de la última emboscada? El tiroteo, las granadas y las emetralladoras. Entonces nos llegan malas noticias por rato. Los hemos perdido hace 10 kilómetros. Ahora los están buscando. Están registrando todos los bares. Los oficiales del servicio de inteligencia han perdido la pista de los sospechosos. Parece ser que se han cambiado de coche para intentar despistarnos. Pero unos momentos después divisan el coche. Acaban de decirnos que el vehículo se está acercando. Está a unos 500 metros. Todo el mundo ha empezado a levantarse y estamos preparados para atraparles. Ahora sí que el ambiente está tenso. Los hombres de la parte trasera están listos para el ataque. Estamos esperando el vehículo. Empieza la cuenta atrás. Ahí está. Está reduciendo la velocidad. Bien. Tres hombres en el coche. Al suelo. Cerrad la boca. ¿Pero qué hemos hecho? Silencio. Parece que estén empleando una fuerza excesiva pero estos criminales podrían ir armados hasta los dientes. Lo primero que han hecho ha sido taparle la cara a los criminales para que no puedan ver nada y ahora les están interrogando. La cabeza abajo. Eh, ¿cómo te llamas? Están interrogando a los dos sospechosos y han registrado todo el coche para ver qué objetos personales llevan. Es decir, cartera, teléfono móvil, dinero. Ahora, dos de los agentes se están poniendo guantes para registrar el resto del vehículo. Vamos a una feria de coches. ¿Por qué? Para vender un coche. Mientras los sospechosos cuentan una historia que ya traían preparada sobre ir a una feria de coches, los agentes siguen registrando el coche en busca de heroína. Los hombres que están registrando el coche son profesionales. Este de aquí tiene formación en mecánica, tiene mucha experiencia y reconoce todos los ruidos que puede hacer un coche cuando alguien esconde algo en su interior. Ahora está palpando la zona del arco de la rueda y no le gusta lo que oye. Así que quitará la tapa y echará un vistazo. No encuentran nada que incrimine al vehículo. Empiezo a preguntarme si habremos dado el alto a los hombres equivocados. Hasta ahora no hemos encontrado heroína. Básicamente, así es el juego. Estábamos trabajando con pruebas contundentes de que estos hombres transportaban heroína. Pero es evidente que en algún punto del recorrido deben haberla pasado a otro vehículo. He estado hablando con mis compañeros y de momento no han conseguido nada pero están entrenados para detectar el tráfico de drogas en especial de heroína. Así que han hecho un gran trabajo ya que han salido muy rápido del camión, han acorralado la zona y han bloqueado a los sospechosos. Aún nos siguen protegiendo por si pasara algo. A las afueras de la ciudad está el segundo equipo que después de pasar toda la noche conduciendo por fin llega a su destino. Este es el Valle Chuy donde se encuentran los cultivos de marihuana silvestre más extensos del mundo. Mide 320 kilómetros de largo por eso la apodan el Cannabis Klondike. La policía local ha seguido a un grupo de narcotraficantes hasta este valle. Ahora le toca al Sunkar tomar el relevo de la operación. Casi todo el cannabis que se produce en Asia Central se cosecha en Kazajistán. Se estima que la cosecha anual tiene un valor de más de 800 millones de euros en la calle. Esta cosecha estará en las calles de Amsterdam y de Londres en cuestión de días. Una unidad avanzada del Sunkar se adelanta para atender una emboscada a los contrabandistas desprevenidos. Les han pillado por sorpresa recolectando las plantas de marihuana y preparándose para sacarla del país. Puede ser un negocio muy lucrativo. Fíjate en el valle. Ya han cosechado casi toda la marihuana y en la calle habría tenido un valor de unos 40 millones de euros. Han arrestado a tres narcotraficantes y les caerá una pena de entre 7 y 10 años de prisión. El Sunkar me ha impresionado. Debe trabajar en terrenos abruptos desde zonas urbanas hasta las estepas de Kazajistán mi tiempo con ellos está a punto de llegar a su fin pero antes de irme me llevan a las montañas a la frontera con Kirguistán. Esto es lo que estaba esperando. Me he pasado toda mi carrera en un grupo de montaña de los SAS y tengo ganas de ver cómo se desenvuelve el Sunkar en este tipo de terreno. En este ejercicio tenemos que cruzar un obstáculo y ese obstáculo es el río. cuando trabajan en terrenos montañosos a veces tienen que cruzar grandes barrancos y tienen que saber cómo hacerlo. Están usando un par de cuerdas para cruzar y un sistema de poleas para empujarse. Este tipo de entrenamiento es bastante parecido al que yo hacía en el SAS. Una vez más me doy cuenta de que esta unidad quiere demostrar que si les atacan están listos para lanzar una gran contraofensiva. Esto es un simulacro pero tienen que cargar con un equipo muy pesado y cruzar el río con este sistema de poleas. Normalmente esto lo haría una unidad militar y no una unidad policial. Así que han tenido que entrenarse como montañeros porque para aprender a manejarse con las cuerdas hace falta mucho tiempo. No tardo mucho tiempo en entender por qué el Sunkar pone tanto énfasis en los entrenamientos de montaña. Los criminales y los narcotraficantes cruzan por Kirguistán. De ahí es de donde proviene el opio y la heroína. Los contrabandistas usan las montañas para entrar al país. Supongo que con este tipo de situaciones te haces una idea de lo grande que es este país y de los diferentes terrenos en los que tienen que trabajar. Evidentemente si estuvieran en el centro urbano llevarían otro uniforme pero en este entorno usan ropa de camuflaje para pasar desapercibidos. ¿Has usado estas técnicas en alguna operación real? Sí, muchas veces. Los criminales siempre intentan esconderse en estas montañas. Buscan cuevas para pasar la noche. Llegan incluso a meterse bajo tierra y nosotros tenemos que sacarles. Esto es a los que los criminales poco afortunados se enfrentan si topan con una unidad del subcadre. Es un arte marcial único que jamás había visto. Lo que acabas de ver ahí detrás se llama sambo. Lo creó el ejército rojo. El coronel me enseñará unos cuantos movimientos. Sé que me voy a meter en un lío, vamos. Me está agarrando y aunque quisiera escapar no podría porque me está presionando el brazo. Si se me ocurre escapar me dará un golpe. Puede golpearme en la ingle, en el cuello. Ahora me está dando la vuelta. Tiene el control de mi brazo y me está torciendo la cabeza. En cuanto le ponga las manos encima será el fin. El sambo es único porque incluye movimientos del jiu-jitsu, de la lucha y del karate. Si alguien tiene dudas sobre el entrenamiento de estos hombres o su dureza, aquí puede comprobar la fuerza que emplean. mi tiempo con el Shunkar en esta tierra tan extraña y remota ha llegado a su fin. Durante esta semana me han visto en acción y yo les he observado. ha llegado el momento de decidir si esta unidad policial especial es eficiente vigilando esta nueva república. Policía de élite Policía de élite La semana que he pasado con esta unidad ha sido una experiencia extraordinaria. El día en el campo de tiro me quedé impresionado por todas las armas que me enseñaron pero lo que más me ha sorprendido es que necesiten artillería tan pesada pero cuando te fijas en el tamaño de Kazajistán y en las nuevas fuentes de ingresos no cabe duda de que el crimen seguirá aumentando. Estos hombres se están preparando para el futuro. Vigilar un país tan grande como Kazajistán es una ardua tarea pero los hombres que he conocido son profesionales versátiles y muy valientes se han ganado todo mi respeto. La joven república de Kazajistán se enfrenta a muchos retos desconocidos está rodeada de vecinos grandes y poderosos y Kazajistán quiere demostrar que es un país con el que es mejor no jugar. La sociedad de Kazajistán sufrirá más presión y tensión a medida que vaya desarrollándose. La unidad policial del Sunkar deberá adaptarse para afrontar esos retos pero según lo que he visto no me cabe duda de que lo conseguirá. la unidad policial